¡Suscríbete! Pero yo pienso, la neta, güey, del espectacular, güey, sí la pienso porque, güey, este está muy bueno. Sí, sí es la voz del espectacular. Sí, me habían puesto la voz del espectacular, güey, para cumplir. Pues es que funaron al men que decía su voz. No me digas eso. Sí, lo funaron. Y pues es la misma voz que tu compa, el gran poder, pues lleva una gran responsabilidad. ¡Verduras! ¡Dura! ¡Esta! ¡Comes! ¡Cadajo! Ah, su máquina, este bato está... ¡Oye! ¡Ganjearon para tomar agüita! ¡Espérenme, espérenme! ¡No estoy preparado! ¡No estoy preparado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme gankear! ¡Verdura! ¡Comes! ¡Dani! ¡Compone! ¡Bum! ¡Me paniqué y tiré el beat! ¡Oye! ¡Este bato sí es lo máximo, eh! No, chulo sí, bueno, es la Cuck. Es la Cuck. No, 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 no. No, pues sí, lo más allá es, yo rock, papu. Ah, mira, pero sí puedo tomar agüita. Le ha fallado hasta el portal este, güey, y tomó el 5, güey. No, ya, viste, pues no te les pongo Carajo Verdura, verdura Uff, nivel 4 Minuto 2 ¿Por qué dices Luismi? Ah, no alcancé Boletos para Goat, hijo Pi, 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 pi Si, si, si Ah, la bestia A ver, este Carnal, hace Ah, no, la semana pasada sí jugué Pero no transmití, ya iba a decir que hace Tres semanas que no juego, pero Es mentira Mejor una partida Ah, la bestia Ah, la bestia Ah, la bestia ¿Qué te pasa, este tira? ¿Por qué me atacas a mí? Verdura Dura La verdura Ah, la bestia Con ese morro Por fin, nos toca un enfermo Gracias, señor Y yo tengo esa morra de la borré Bueno, nunca la tuve, creo ¿Cuál? La de la morro de la aplicación Ah, esta morra quiere que se la pase la verga Y que me la tuviera culiando ¿Quién, Larry? No, no te No, no No, esta es del bicho Yo me voy a matar ¿Te voy a coquear? ¿Puedo comprarme la de esta? ¿La de Odisea? La de Odisea Voy a copiar lo más rico Ah Y casi le doy Vale, pura B Por eso me traje al llano Vale, pura B De no ser este men No hubiera vivido Como no sabemos cómo está el pedo Hay que escapar Sí ¿Cómo decía el Funko Escamilla? Asshole Pero sanito Exacto Come No, ya se fue el compa con nombre a condón ¿Por qué? Era el único hombre condón El don, el don, el don Te extrañas, Don Cheto Oh my god Lo creo y... Lo veo y no lo creo Después de cinco años Lo teníamos de regreso Mijo, el mayor Que en el norte anduvo preso Kank Whiteley I'm on it Sunder attack Él pertenece Mi alma y mi mente Y yo no lo vergueo El día que me lo encuentre ¿De dónde sacaste eso, pa? ¿De dónde sacaste eso, pa? Es la canción del don Cheto, güey ¿A poco? No lo he escuchado Ya no, ya no, ya no, ya no lo conocía más Más que ¿Por qué te tatuáteis? Y también Esa que estaba contó Esa es la canción del don Cheto, güey ¿Qué tal? Mijo, el mayor Que en el norte anduvo preso Uy, papita Te amo Pero no me acuerdo Ah, creo que la Fue la de la de mi boyfriend ¿Por qué le cortaste mi boyfriend? ¿Por qué le cortaste mi boyfriend? ¿Por qué le cortaste mi boyfriend? ¿Por qué pendejo? Uy Busca la encuevana Aquí, aquí está Encuevana No, casi lo mato Vale, pura B Vale, pura B Mi hijo del mayor Que en el norte anduvo preso Creo que ya El anti-healing Digo, el healing Ya no No rifa, ¿sabes? No veo que Se lo buldeen No, ya no Nunca me volví a hacer Nunca me volví a Samadie ¿Por qué te tatuates? Porque él pertenece Mi alma y mi mente Y yo Me lo margué El día que me lo encuentro ¿Qué tal cheto? Ahorita, ese vato es este Ese vato unió Unió al Spanglish Y el trabajador promedio Y el trabajador promedio ¿Por qué te tatuates? Nomás 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 Ya te desgraciaste Si es que te parás También no mames Pinche y el mongar El vato me está papeando a mí Ah, ya está crezca en la verga Y qué asco Ayúdale 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 Se lo están follando Corre perra, corre De todas formas Ese perro viene por mí ¿O no? ¿Seguro? Va a quedar en torre Ah, mira Está aquí No, esa no, güey Ah, mi novia Ah, pobre verga, güey Sí, güey Ah, ya Tienes lo bueno Que traigo Esta mamada El vinceador De la colita, güey De la pluma Ah, Tengo Bien Pare Tengo 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 ¿Seguro? Tengo Verga, como me está sacando nivel, culera Rallando el sol, eres una estupidez Aquiles Uy soy una basura Ya no da asco, es demasiado asco, ya no La neta yo nomas fui, me robé una kelly y me largue Verde, come Nada, la neta si le di con mi ulti a Aquiles, me merecí a Aquiles Hay una Aquiles Sí, hay una Aquiles Berdura, comez, dura dura, muy verdura Apachex, que asco Bure, 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 bure Nadie por aquí, no he visto a la, al, ay carajo Aún así me sigues sacando ventaja, porque papá Dios ¿Por qué me estás papeando? El nuevo nivel, güey Ay, la bestia Me robó esta madre, que, no os parece que me la haya robada tan rápido, güey No Ah, ese no me une a mi realización, vale por ahí El enemigo perdido, no es tu problema Tu torero medio está bajo ataque Hey, aquí va a venir Mercurio La bestia, uy, verdura Por ahí está que ver No hay carajo, si me voy Bueno, está bien, también me mataron a mi novia Así que están cuatro contra cuatro Realmente son tres contra cuatro ¿Veis? Buenas, fuéquenico Buenas, 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 buenas Buenas, 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 buenas Buenas, buenas Buenas, papadio No le di TIEMPING HAHAHAHA Que fucking timing tan asqueroso Ya sabes El fue el mercurio Así es, papu Si Atáquate la Fury Un ally Ha sido salvado Tu lastra TIEMP Si pueden o se los popean Si Yo estoy meciendo para hacerte el paro, culera Bueno, pero ella es fuerte, pa, eh Ella es fuerte e independiente 8 pegaduras Pero 8 pegaduras Pero 8 pegaduras Ya te ganas nivel, wey Eh, ¿quién? Nooo Ay, me ganan ahora y en de este, wey Por todo, wey Que molesto Ya ves, para demasiado tatuati En todas las veces que he muerto Uy, carajo, es por ese estúpido Es por el estúpido del mercurio Me voy a comprar, la neta, la capa de los reyes magos Para no andar sufriendo No te jota Bien Tengo que usar llano, pa Tengo que hacerlo Te voy a papear, hijo de Lo bueno es que No lo había pensado Pero nuestro equipo puede hacer rotaciones muy asquerosas, ¿sabes? Lo bueno es que No lo había pensado, pero nuestro equipo puede hacer rotaciones muy asquerosas, ¿sabes? ¿Por qué te tatuatis? Uy, mamá ¿Por qué te tatuatis? Uy, mamá ¿Por qué te tatuatis? Uy, mamá ¿Por qué te tatuatis? Alá, bestia, ¿qué fue eso? Todo estúpido El enemigo lúgame El enemigo ulterado El enemigo está baja El enemigo está baja Güey, ¿por qué sigues Sigamos a mismos niveles? Me agarró Me agarró El enemigo está gapas El enemigo está caído Un enemigo está caído Un enemigo está caído El enemigo está caído El enemigo está caído ¿Por qué somos iguales? ¿Quién eres ¿Quién eres? Ya me urge tirar esta porque a la vez se lo papio Ahí viene el minion El mercurio anda suelto Podemos irnos Osea ya tiré dos torres, ya hice un chingo de cosas, pero esta perra sigue fofiando a la misma velocidad que yo Uy que pedo, te bajas en Jairus o que verga Osea la verdad papus Ok, vamonos papus, nice job This more turns to your favor Ay, mi amor, te amo Que bonito, suenas This is all cuando sentia al mercurio en mi trasero carajo la hacen o la estoy ulti? pues de que la hacemos la hacemos de que nos la roban nos gusta que uso no papa dio adios perra jaja la bestia ya se fue que culo no tiene bits jejeje pendejo nice papu que buena asegurada de de re defensa la derecha en mi camino no problema para defenderte tu trasero porque tu novia y y la nox andan aqui muy cariñata no entiendo porque esa perra wey a como esta wey me gana en oro en todo wey voy 2-0-7 ni idea papu no re tu no re tu no no es que esa vez yo soy mas bellico que que de buffos que de buffos no papu a mi no me papeas no 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 Me está haciendo que... Que me gana por kill. Bueno, creo que es la hora de irnos. Corre, Papu. No, ya lo sé. No, ya lo sé. Ya volé a morir. No, Papu. Se voy a volar. No, no, no. No, Papu, no. No, Papu. Mira si yo vivo el perro. No, es que el Mercurio se lo va a papear. Ayúdalos, se lo van a apoyar. Help, Tyr. Sí, Papu. No digas eso, Papu. Ayúdalos. Sorry. No, Papu. Me vale verga, Juan. Es que se muera, Juan. Así sí, Papu. Este video es el video que mandé, Juan. Se llamarían perre. Ah, sí, ya lo vi. El del ARR66. Al final sale el sable, güey. Ay, ay. Ay, me robaron el buffo. Ay, me huevo. Ay, mi huevo. Ay, mi huevo. Estás, güey. En oro y en todo, cabrón. Esa, fútbol. 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 Lo hemos gankeado como 30 veces. Ay, no le voy a gastarme eso, pero bueno. Ay. Me gastó el escape. Ah, coches. Ay, carajo, espérate. Tengo tu hora, papu. Se va a papear a la verga. Opa. De hecho, ni siquiera lo voy a encontrar. No, papu tigre, papu tigre, papu tigre, papu tigre. Ay, el tiro no le baja en vida. Qué esco. No, papu, papu. Ay, carajo, con ese men está muy caliente. Va el mercurio por acá. No, papu. Ah, no va, el que no va a atacar. Le... Se le hace a... No tiene beat ni a aquí, supuestamente. Excelente, papu. No digas eso, papu. Ok, ya está ahí en guarda. Los minions vienen en camino. Excelente. Quedó uno. Excelente ali. Uy, papu. Me dio el meme. ¿Por qué? ¿Por qué me ganas el nivel, güey? Dime tu secreto, güey. Literal, güey. No estás farmeando, güey. Voy 3-0-8, güey. Y esa madre va... 2... 2-8-3, güey. Flavio. Ya debería saberlo. Tachas. Y perico. ¿Qué son las tachas? Ay... Ay... No, papu. Son como cuadritos... ¿Nada de ácido? Sí, ácido. Ah, carajo. Sigue atacando esa perra. Ala, viste el por... No, sí me mató, güey. Ah, pero no tiene... Nada, güey. Se la va a pokear el segundo. Se la debe de pokear, ¿no? Sí, espero. Aquí. Este güey te papea, pero... Tarde el punto. Ay, papu. No digas eso, papu. ¡Mustudoso! ¡No siento! ¡Mustudoso! ¡Oh, no! ¡Mero! ¡Uy, carajo! ¡Uy, carajo! Ok, esto está mal. ¡Carajo! ¡Ah! Nos gankearon. Y ni siquiera fue en la jungle. ¡Hala, bestia! Uy, no le dio. Uy, no le dio. Si le hubiera dado el stun a este tipo. Hombre, y si le hubiera dado el stun a esta... No tenía. Ah, el mercurio es el problema, papu. Bueno, también tu novia. Aquiles. Ataque a la Golden Fury. Ah, poco así. Pues aparezco en 10. Ah... Y la ulti la tengo en 9. A ver si le doy. ¿El tiro del tío? No. Lo que yo tampoco sé es porque la morra esa es nivel 18 y yo soy 17. Tiene una kill. Tiene una kill. No sé, papu. ¿Conviendes para el mercurio? Yo creo que sí es porque conviene más bajar el mercurio que bajar los otros pendejos. Bam. 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 Un saludo. Matero. Más compro el ninja. Ay. El vato dice... Me encanta esa imagen de Masha triste y diciendo... No, papu. Ay Masha. jajaja, maya jajaja recuerden el chico, yo no soy el original pero tenemos que... el malo mató el mantequero ahora no podemos agarrar esta sorda o al perro del aquil jajaja corre perra, corre papeate ese hijo de toda la subuna este perro no va a correr no tiene gusto uff, carajo, pedo jajaja, si te dio jajaja ah, f**k tengo aquí a la... a la perre de tu izquierda lo tenemos, lo tenemos cuidado eh, papu, porque Masha te puedo decir que que rico apretar pero Thalys no, la fase de Thalys no, la fase de Frost pero si que apaletarlo, blu el p***** 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 no es que le guste el Zed'sa en exceso y lo voy a matar el hijo de p***** vamos a que se vaya limpio nada, yo ni siquiera estoy pensando en mi build estoy comprándome lo que está en popular jajaja no, papu ah, ah, me a morir f***** te tiro ulti te tiro ulti, eh te tiro ulti te tiro ulti uy, le di algo no, esta muerto No, fuck, no le di Yo también Lo hubiera matado, pero ¿Qué es eso? Ah, es Mercurio Se fue Sí, papu Ya, Ramiro, están viendo tus hijos Vamos No, 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 no El embuffé, dos a la derecha Hay dos aquí No, 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 no Mientras Da neta, todos aquí están haciendo buen trabajo Que la mierda, tú no me sale de Eso era mi embuffé Wow... ¡Ralípo! ¡Qué despero! ¡Ah! ¡Pero! El perro split pusheando Un segundo Estos eros en el medio papu Ahí no era Masha Ah, vete al carajo Le hice el predict a la derecha Quedó corto la haja Creo que no había tirado ultima Vamos a atacar a la derecha si o no? Carajo no pula nada También no tiene blink ese imbécil Que locura papu No, no me sacan crítico Ay que no quiero Ay carajo Uy le salvo el trasero papu No papu no Ay carajo Mbappé 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 Mbappé